Pero te doy la palabra de inmediato para que respondas. Yo vi que pusiste varias cosas por redes sociales, pero primero para que respondas a esa interpelación que te hizo Karina Noales, quien también es candidata por el Distrito 10 a la Constituyente. Sí, mira, yo creo que lo primero que hay que despejar de esto es que la revolución feminista debe ser uno de los hechos más importantes del siglo XXI. Y merece todo el respeto y merece todo el apoyo y la ayuda que todo el mundo tiene que darle, porque si uno está buscando igualdad y democracia, no puede ser que el 50% del mundo esté fuera de esa igualdad y de esa democracia. La explosión del año pasado responde a una deuda de todo el siglo XX. Cuando se hizo república en el siglo XIX, solamente era para el hombre blanco rico. Y la mujer, las etnias y los trabajadores quedaron fuera y durante todo el siglo XX tuvieron que pelear. O sea, no es casualidad que esos mismos estamentos son los que hayan explotado el 18 de octubre. Entonces esto merece todo el respeto, toda la atención de todos, de todos, incluso de ellos, o sea, de ellas, me refiero, de Karina y su grupo. Yo, mira, creo que es como que es súper complicado porque yo no soy misógino. Entonces que alguien salga en la radio y te acuse de algo que tú no eres, es súper complicado. Es como cuando salió Rafael Harvey y le dijeron tú eres violadora de Haití y él no es. La verdad, si yo creo que hay que cuidar eso, dijeron que tenía que responder y por eso Rafael estuvo el lunes acá y respondió. Hay que cuidar, es que fue insinuado. Entonces hay que cuidar, yo creo que hay que cuidar este momento constituyente. Si hoy día alguien dice que Twitter está lleno de esa frase, si hoy día alguien dice que a Trump hay que matarlo, que a Trump hay que hacerle comerse una granada de mano y explotar, eso no lo convierte en un asesino. Si alguien dice que quiero suicidio en redes sociales, eso no lo convierte en un suicidio. Que alguien haya dicho una estupidez, una estupidez grande, hace diez años, no lo convierte en un misógino. Yo me muevo por mil círculos. Déjame terminar esto. Yo me muevo por mil círculos. Ya, ahí sí. Es lo que pasa es que a Rosabetti la llamamos por teléfono. Disculpa un poquito, Jorge, porque tuvimos un problema técnico, porque como se escuchaba, Rosabetti un poco cortada. La llamamos por teléfono para que su audio salga por el teléfono y la imagen la seguimos manteniendo en el video, Rosabetti. Ya, perfecto. Perfecto, me parece bien. Un millón de gracias. Ahí sí, te escuchamos súper bien. ¿Ahora está todo bien? Sí, ahora está súper bien. Jorge, dale nomás entonces. Entonces, yo no sé. Ya. Entonces, por ejemplo, hace unos días atrás le preguntaron a unos candidatos a la presidencia si ellos eran feministas. Y todos respondieron que sí. Ya, pero dijeron pura tontera. Yo no sé, espérame. Sí, es que a eso voy. Uno no sabe, sobre todo yo tengo 50 años, uno no sabe si es feminista o no, porque es algo que es tan de lo que ha vivido la mujer, es tan de lo que ha tenido que padecer la mujer, que uno necesita ir poniéndole oreja, uno necesita, va aprendiendo. Y uno necesita incluso que lo llamen a la amiga y le peguen una vaipa por no utilizar el lenguaje correcto. Uno está en proceso de aprendizaje. No hay nadie que esté vivo hoy día que haya nacido feminista. Es una revolución tan reciente que no hay nadie nacido hoy que haya nacido feminista, nadie vivo. Entonces, esto es un proceso de aprendizaje. Y con esto no estoy diciendo que en algún momento haya sido válido o nada. Estoy diciendo que yo hoy día, ni siquiera hoy me puedo llamar a mí mismo feminista. Pero sí una persona que está comprometido con este proceso y que tuvieron que ir a buscarme una estupidez hace 12 años. Uno, para inculparme de algo que es súper delicado. Yo creo que el momento que estamos viviendo necesita que tomemos todo súper de la mejor manera. Lo tomemos como lo que se... espérame, que se tome como con el peso que tiene. Tranquilo, tranquilo. Porque le hace... es que no puedo estar tranquilo porque llevo tres años dando explicaciones sobre lo mismo. Bueno, usted escribió unas cosas que... Y vuelto a pensar sobre lo mismo. Sí, 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 está bien, está bien. Pero ya solo quería... Entonces, súper delicado. Solo quería... está bien, entiendo tu angustia. Me di cuenta que escribiste muchas cosas, de hecho, después de esto. Y te va a costar mucho... Porque es terrible. Es que te va a costar mucho sacarte esa chapa. Y también yo no sé si ahí, Rosabetti, quieres entrar en esta discusión también. Por favor, avísame. Ningún problema. Yo siento que también creo que hay mujeres que tienen derecho a encontrar que tus comentarios fueron machistas y que no quieren... No quieren dar vuelta a la página. En ese sentido, tuvimos una pequeña discrepancia porque yo te dije que era una... A mí me parece que es una opinión de Karina. Y yo no puedo... Espérame un poquito, déjame terminar, Daniel, porfa. Yo no puedo como que hacer que ella piense de otra manera con respecto de ti. A lo mejor yo no pienso así, pero yo soy solamente la moderadora del programa. A mí me pareció que lo de Rafael Harvey era distinto porque a él se le estaba acusando de algo que rozaba en un delito. Entonces, por supuesto que sí, y ahí yo dije inmediato, lo vamos a llamar y le vamos a preguntar a él, porque yo, por lo menos de eso, nunca tuve conocimiento. Sobre ti, es una opinión que tiene Karina sobre ciertos escritos que tú hiciste hace 13 años, 12 años. Todos dejamos, todos estamos en deconstrucción constante y eso yo también lo comparto. Pero también ella tiene derecho a creer que tú eres machista y es un problema de ella, finalmente. ¿Sabes cuál es la diferencia, Ale? Que tú, al ser una figura pública, no puedes llegar y decir cualquier cosa que supones o que opinas sobre algo, porque estás representando un movimiento completo, estás representando a cientos de miles de personas y lo que tú digas se convierte en una fuerza, se convierte en un arma. Yo no puedo llegar y decir cualquier cosa que yo opine porque me siguen 350.000 personas en Twitter. Yo no puedo llegar y suponer, por ejemplo, que tú, por algo que dijiste en tu programa de farándula o qué sé yo, hace 10 años atrás, te puedo acusar de algo hoy. Tengo que medir muy bien lo que digo porque le puedo hacer daño a una familia. Mi hijo de 13 años quedó, pero ni te explico cómo está hasta el día de hoy. Entonces es súper distinto, no es la opinión de una sola persona. Es la opinión de una candidata, de un movimiento que representa cientos de miles de personas. Entonces no puedes solo emitir una opinión o una tinca. Es que no es una tinca, porque ella tiene sus razones, me imagino, ¿no? Y tendrá que dar las explicaciones del caso y tú también. No es uno, son varios, pero no importa. No, es uno. Ella tiene su opinión y yo creo que tú también tienes, y por eso tenemos el espacio para responderle. Una tinca, una tinca sobre un fin de hace 13 años. Algo que es tonto, estúpido, que todo el mundo lo hemos dicho porque nadie es santo. Este mundo actual de santos, puros e impolutos no existe. Una sutidez que alguien pudo haber dicho hace 12 años no te convierte. Imagínate si yo hace 12 años hubiera dicho en la noche, me quiero morir. En realidad no quiero seguir viviendo. Cuestión que uno dice todos los días. Y me lo sacan hoy día y me acusan de que promuevo el suicidio. Es de verdad súper delicado. Hay gente afuera que efectivamente comete abuso. Hay gente afuera que efectivamente dentro de la televisión ha cometido acosos, abusos, incluso formas de violación. ¿Y qué pasa? Que porque yo soy adversario político, o sea, se saca esto, es súper delicado. Escuchemos a los demás para que sea un diálogo. Yo creo que los puede dejar, sí, yo creo que lo puede dejar mal a ella también. O sea, por ejemplo esto, yo sabía que no me iba a dar ninguna cosa en beneficio. Por ejemplo, ahora están todo el rato diciéndome, oye, no sé qué, tu pasado por la farándula. Sí, sí, todos tenemos un pasado y tampoco me avergüenzo de él. No hice nunca algo de lo que me tenga que avergonzar. Pero me gustaría escuchar a los demás también, para que esto no sea solamente un diálogo entre mí y Jorge, sino que todos puedan dar su opinión. Porque es una...